Muy buena familia, bienvenidos a un nuevo video del canal. En este video llegó el tan esperado tutorial de cómo hacer las taquillas automáticas. Vamos a estar explicando cómo automatizar taquillas para con un simple clic equiparnos y que las taquillas se rellenen automáticamente para defender un raideo, para equiparnos rápido y salir a pvpear, o para simplemente estar preparados para cualquier cosa que pueda pasar dentro de nuestra base y dentro del juego. Hola familia, bienvenidos a un nuevo video de Rust. Lo primero que necesitamos para preparar las taquillas automáticas de nuestra base es obviamente, como siempre, tener una base, una base cómoda, una base para jugar chill. Vos con tu dúo, con tu trío, con tu team de leechers, o simplemente solito, si te gusta jugar solo play. En esta base, lo primero que tenés que tener para hacer tus taquillas automáticas es loot, obviamente. Tenés que tener cofres con armas, tenés que tener equipaciones, tenés que tener unas tomis, unas sacas, si es que te estuvo yendo bien en el huipe. Yo acá preparé un poco de equipaciones, meds, tela, walls, unas tomis, unas sacas, unos full HQs y unos equipos con hasis. Y voy a estar explicándoles cómo hacer que estas habitaciones, que ya están preparadas con sus camas y con sus taquillas, se rellenen automáticamente para poder salir a PVP'ar o para poder defender un raideo en caso de que nos vengan a querer hacer un agujero, un boquetón acá al lado de la base y robarnos todo. Lo primero que necesitamos para hacer las taquillas automáticas de nuestra base, obviamente son taquillas, claramente, ¿no? Y lo segundo que necesitamos son todos los elementos eléctricos y de automatización para poder automatizarlas. Para realizar la automatización de taquillas automáticas, la automatización de taquillas mejor dicho, vamos a necesitar una batería, en este caso vamos a utilizar batería mediana porque seguimos en nuestro 2x2 de Solo Duo Player. Vamos a utilizar paneles solares para alimentar esa batería. Vamos a utilizar un combinador eléctrico y un branch o un, no sé cómo se llama esto, eléctricar branch, no sé cómo se llama en español. Y vamos a utilizar de automatización todo lo que la automatización tiene para ofrecernos. Un combinador, un divisor, el industrial conveyor y el adaptador industrial. Vamos a necesitar también la pipe tool y el cable. Lo primero que vamos a hacer es colocar nuestra batería y alimentarla. Para alimentar nuestra batería vamos a utilizar dos paneles solares. Los paneles solares, recuerden, siempre tienen que estar orientados hacia el norte. Para conectarlos vamos a utilizar el combinador eléctrico. El combinador eléctrico tiene dos power in y un power out. El power in es el que vamos a utilizar para conectar los paneles. Y el power out es el que vamos a utilizar para salir a nuestra batería. De la batería vamos a salir a nuestro branch. Y este branch lo vamos a alimentar con dos, que es lo que viene por defecto. Vamos a colocar ahora nuestros conveyors. Uno y dos. ¿Por qué dos? Si necesitamos solamente configurar una equipación. Les voy a explicar cómo hacer para configurar dos tipos de equipaciones diferentes en una misma taquilla. Algo que muy pocos videos explican. Y yo creo que es algo muy útil a la hora de equipar taquillas en nuestra base. Sobre todo en una base donde no estamos tan llenos de loot. Y donde no tenemos solo un tipo de equipación para equipar nuestras taquillas. Sino que queremos también tener, por ejemplo, un full HQ. Y otra equipación con HACI. Y hacer una taquilla heterogénea y no homogénea con un solo tipo de equipación. Ahora lo que tenemos que explicarles es cómo hacer... Bueno, nuestras cajas ya tienen los adaptadores puestos. Pero en el caso de que no los tuvieran tendríamos que colocarlos de esta manera. Voy a explicarles cómo salir del loot y combinarlo para traerlo a los conveyors. Vamos a tener que salir de la caja que tenga nuestra ropa. Vamos a tener que venir al combinador. A una de las entradas del combinador. Vamos a tener que también traer nuestra caja de armas. A otra entrada del combinador. De esta manera. Y vamos a tener que traer esta caja de medicinas. Que es la que tengo preparada acá con las waltz y con las meds. Y con también un poquito de tela. A este combinado. En este caso nosotros tenemos solamente 3 cajas con loot. Pero en el caso de que tuvieras más cajas. Una caja más con balas. Más cajas con armas. O más cajas con ropa. Lo que tenés que hacer es conectar estos combinadores en serie. Para lo cual podés conectar estos 3. Este conectarlo en serie a este. Acá traer otra caja. Y recién de este conectarlo a los conveyors. Nosotros de este combinador. Perdón. Como tenemos 2 conveyors. Vamos a venir a este splinter. Que es el divisor. Vamos a ir al industrial in. Que es la entrada. Y de una de las salidas. Vamos a ir al in del conveyor. Y de la otra salida. Vamos a ir al otro in. Ahí tendríamos toda la conexión hecha. Yo acá puse 2 para explicarles. Cómo extender la conexión. En realidad nosotros. En este caso no lo necesitamos. Pero lo hice para explicárselo. Ahora ya tenemos eso conectado. Necesitamos ahora alimentar los conveyors. Está alimentado 1. Y desde el pass through. Pass through. Alimentamos el segundo. Una que tenemos alimentado el segundo. Toca configurarlos. Así que vamos a configurar el primero. El primero lo vamos a configurar. Con el kit simple. El kit de hazmat. Vamos a seleccionar el hazmat. Y le vamos a poner. Cantidad 1. ¿Por qué? Porque queremos que nos traiga. Un solo hazmat. Y si no nos va a traer. Un montón. Vamos a configurarle. El hazmat. La tommy. Las balas de la tommy. Que pueden ser 80 balas. Y vamos a configurarle meds. Pueden ser 6 meds en este caso. Pueden ser un poquito de tela. Y pueden ser un par de walls. Un error muy común. Que yo le estoy cometiendo en este caso. Es. Nos pasamos de slots. La taquilla para equipamiento. Tiene 7 slots de ropa. Que en este caso vamos a utilizar solamente uno. Y tiene 6 slots de equipamiento. Es decir de armas, balas, etc. 6 slots. Que son los 6 slots que tenemos en el cinturón de nuestro personaje. Y en este caso estamos utilizando 7. ¿Por qué? Estamos utilizando uno para el arma. Otro para la bala. 3 para las meds. Y 2 más para la tele y para las barricadas. Con lo cual sería prudente ponerle 4 meds en vez de 6. Para que pueda ir un poquito de tela. Una vez que tenemos todas las cantidades puestas. 80 balas. 4 meds. Tenemos que darle a aplicar. Y una vez que tenemos esto. Podemos encender el conveyor. Ir con el tubo. A nuestra taquilla. Tenemos que poner los adaptadores. Para, para, para. ¿Todavía no estás suscrito al canal? ¿Qué estás esperando? Ayúdame con una suscripción. Con un me gusta si te viene gustando este pedazo de video. Seguimo. Y ahora si podemos ir con el tubo. Perfecto. Como no queremos que toda la taquilla sea Tommy's. Vamos a simplemente conectar el primero y el segundo slot de nuestra taquilla con Hassy Tommy. Y ya vemos como vino el Hassy, la Tommy, las balas, las meds, las barricadas y la tela. Pero el último slot se encuentra libre. Así que vamos a configurar ese último slot con el segundo conveyor para traer un full HQ a nuestra taquilla. Para eso vamos a ponerle una face mask, una chest plate, una kill, un pant hoodie, unos pantalones, una hoodie, los guantes. Acá dependiendo del tipo de guante que ustedes tengan en su base es muy importante que elijan el que tienen. Muchas veces se pone cualquiera de los otros y por ejemplo si ustedes compran guantes tácticos es muy importante que pongan guante táctico. Que pongan específicamente el que tienen. Vamos a poner el AK, vamos a poner las meds. Acá si vamos a poner 6 meds y no vamos a incluir tela en este kit y las balas. Un stack. Perfecto. Recuerden también que es muy importante que las armas que ustedes tienen depositadas en sus cajas. Vamos a tocar el botón de aplicar. Que las armas que tienen en sus cajas estén cargadas y con attachments. Por ejemplo acá yo tengo el AK descargada. El AK cuando está descargada en la caja va a ir siempre descargada la taquilla. Lo cual puede hacer que a la hora de equiparse pierdas un poquito de tiempo. O también te pase que este stack que se va a ir a la taquilla de balas no sea un stack. Porque vas a perder balas a la hora de recargar. Yo recomiendo que todas las armas que estén en las cajas estén reparadas, recargadas y con los attachments que cada uno le guste tener en las armas. Vamos a prender este conveyor y vamos a ir a la taquilla. Vamos a ir al slot que queremos que es el tercero. Y vamos a ver como este Full HQ ya vino a la taquilla y ya está listo para usarse. Para conectar en serie con otra taquilla que puede ser esta que pusimos antes. Lo único que tenemos que hacer es colocar los adaptadores, lo mismo con nuestra otra taquilla y conectar en serie en el orden específico que veníamos haciéndolo en la otra taquilla. Primer y segundo slot con el kit Tommy. De la misma manera acá. Primer y segundo slot con el kit Tommy. Y el último slot con el kit Full HQ. Y ya vemos como las tres taquillas que tenemos conectadas en nuestra base están completas y totalmente automatizadas. Una recomendación aparte de la recomendación de los attachments y de las armas recargadas y reparadas que les doy es que todas las taquillas tengan Codelock. En este caso yo no les puse, pero todas las taquillas tienen que tener Codelock. ¿Por qué? Porque en el caso de que nos vengan a raidear, rompan esta pared, va a venir una persona y va a hacer así. Y va a lutear un AK. Y va a esperar y va a lutear otra AK. Y va a esperar y va a lutear otra AK. Y así nos van a drenar todas las AK de nuestra base sin haber raideado ni siquiera una puerta. Entonces yo les recomiendo que sí o sí tengan un Codelock puesto acá. ¿Por qué? Porque van a tener que romper la taquilla. Una vez que la rompan se va a romper la automatización y no van a venir más taquillas, más AK, perdón. Que la que estaba ya en la taquilla y solamente van a perder el kit que estaba puesto en la taquilla. Y no van a perder más. ¿Por qué? Otra recomendación que les doy es esta cajita. ¿Por qué pongo esta cajita acá? Porque fíjense que en una taquilla no entra absolutamente todo lo que necesitamos para salir. Entra en una cantidad finita de meds, entra en una cantidad finita de waltz y de tela. Y muchas veces también para defender necesitamos materiales para construir. Necesitamos granadas, necesitamos también capaz un full heavy con una escopeta. Un lanzapepos con un pepo de alta o cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir para defender nuestra base en un caso de raideo o de lo que pueda llegar a pasar. Siempre recomiendo tener esta cajita en cada cuarto que se armen ustedes para una defensa. Y en esta cajita también la pueden automatizar para que puedan venir granadas automáticas o pueda venir lo que ustedes necesiten. Pero más que nada recomiendo tener esta cajita para poder, por ejemplo, agarrar y decir, che mirá, voy a agarrar para salir rápido. Y de esta taquilla voy a sacar esto y lo voy a dejar ya preparado acá. Entonces, en el caso eventual que yo necesite salir rápido, en el hipotético caso de que yo estuviera naked, ¿no? Y yo necesite salir rápido, hago esto, hago así, hago así y me fui. Y es mucho más rápido que estar looteando el kit y looteando las meds y esperando que se rellene para volver a lootear esas meds. Es bastante más rápido. Así que bueno, esa es mi recomendación a la hora de rellenar los cuartos y hacer habitaciones para tener las taquillas y para poder defender la base. Bueno gente, hasta acá el video de hoy. Si les quedó claro, háganmelo saber en los comentarios. Si tienen alguna duda, si les gustaría que explique algo más, algo adicional. Cualquier duda que tengan con automatización de taquillas o con cualquier cosa del equipamiento, me lo hacen saber por comentarios o por mensaje privado. También recuerden que estoy en directo todos los días en Twitch y en Kik. Así que me lo pueden hacer saber en directo cualquier duda que tengan. Esto también se puede hacer con taquillas como se puede hacer con cofres. Y mi recomendación de los Codelogs, recuerden, no se olviden de los Codelogs. También recomiendo ponerle Codelogs a los cofres que tienen el loot. Ante cualquier caso de raideo, siempre es recomendable tener Codes porque eso te hace ganar mucho tiempo a la hora de defender. Amigos, hasta acá el video de hoy. Así que espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado. No olviden dejar un me gusta y suscribirse al canal si les están gustando estos tutoriales. Y nos vemos en el próximo video.